de mí y hoy me gustas más por algún motivo. Ha llegado el momento de ponernos románticas, porque nosotros somos un dulce. Sí, ¿por qué no? Es nuestro momento de derramar miel. ¿Están listas para derramar miel? Yo estoy preparada siempre. Miren, les vamos a mostrar primero para empezar, y a calzón quitado, como quien dice. ¿Visitando a la tigresa? ¿Visitando a la tigresa? No, no, no. Pues también es romántico. Miren estas bonitas fotografías de uno con nuestros varones. ¿Ya viste? Mira, qué bonita sales, chula. Eres Anastasia, yo siempre lo he dicho. Anastasia, aquí estoy yo con mi varón, Rafa Sarmiento. Y obviamente la pusimos en el Twitter para poner el ejemplo, para que todo el público nos enviara también sus fotografías en pareja, muy bonitos, muy románticos y muy amorosos. Y bueno, primero las nuestras. Perla también con su varón en la confitería. Ay, qué bonita pareja, ¿verdad? Muy guapos, ¿eh? Y los hojasos, ¿eh? Hojasos, el novio. Hojasos. Cuídalo, Perla, porque ya sabes que... Ay, hay tantas prefeccionadas. Por eso dije, oye, mira. Mira, este es el esmero. Llevan ocho años de casados y son de Guadalajara, qué bonito. Ay, son mis paisanos, felicidades. Y ocho años de casados, vaya. O sea, ya pasaron el séptimo, que es el complicado. Yo voy a cubrir nueve. ¿Ah, sí? Lupita Olvera Vega, con su varón de pelo en pecho. Ah, sí, mira. Pero hoy hay como que diferencia de edad ahí un poquito, ¿no? Pero no importa, el amor es un minuto. Para el amor no hay edad. No hay edad, dale. ¿Qué se está viendo? Mira, Casiana. Cuatro hijos y cuatro nietos. Treinta y un años juntos, Choco. Oye, se ven chavitos, ¿eh? Treinta y un años, guau. Para que los digan cómo hacerle. Amanecí más fregada yo que Casiana, ¿no? No lo puedo creer. Arisbet. Me encantan los nombres, ¿no? Es ahí. Hay nombres que yo nunca había escuchado como Arisbet. Pero mira, qué impresión, cuando ves una fotografía de una pareja, bueno, no sé, a mí me pasa que digo, estos sí son pareja. O sea, como que sí los ves unidos, ¿no? Estos, mira, Marilu, Lu, Olmos, Olmos. Ay, él me gusta porque es cursa. Sí, se ve que le gusta. Recargar el color de su mujer. Ay. Ay, ya me deca. Ya me deca, Solís. Está bien padre, ¿eh? La verdad. Yo creo que siempre cuando te muestras besándote con tu pareja, me parece maravilloso. Aunque sea planeado ir para la foto y lo que sea, mostrarte en ese momento es muy bonito. Mira, Marilu, es como orgulloso mostrarte, ¿no? Claro. El amor de mi vida. Me recuerda a la película Up, al revés. Sí, es cierto. Es hermoso. Es cierto. Es como el, bueno, no. Mira. Mira que también, ella también se ve bien chiquita ahí. Sí, ella se ve más correteadito. Él como que sí lo corrieron con aceite, pero debe ser buena pareja. A ver, Edith, ¿cuántos años tiene tu varón? Queremos saber. Ahora, antes de las preguntas, ya que estamos derramando amor, ¿les parece si vamos a ver qué va a suceder en tanto amor? Pero tanto, tanto, tanto amor. Tantisísimo amor. Es que no se puede dar poquito amor, ¿no? O sea, amor grande. Si vas a amar, ya te vas a ir como gordo en tobogán. Ya. Yo soy la gordo en tobogán. Ojalá ya se les dé a Mía y al pobre de que se me fuese un hombre en este momento. O sea, a Leonardo García, pues, ¿verdad? Alberto. Bueno, mejor vamos a Amores Robados, porque como a Lineth se le olvidó el personaje, mejor queremos cambiarle a Amores Robados, que es Leandro. Vamos a ver. Amor de verdad realmente solo sintió por ti. ¡Antonio! ¡Bigote! ¡No! ¡No! ¿Sientes alguna cosa? ¿Qué haces, Antonia? Estoy embarazada. Y fuiste tú quien mató al padre de mi hijo. Él descubrió todo y mató a Leandro a causa de los celos. ¡Sapo! ¡Ay, Leandro! ¡Jesús, Cristo Padre! Y acaba hoy. Es una serie chiquita, así que no se lo pierdan porque va a estar buena. Pero bueno. Pinta para muy buenas. Vamos a darle entrada ahora sí a las preguntas del público. Las vamos a tratar de ayudar. Ya quedamos. Si no, en algún momento ustedes pudiesen venir. Dice Ale, mi novio ya no quiere hacer nada los fines de semana y yo sí. ¿Debería salir sola? ¡Ay, Dios! ¡Híjole! Es una pregunta complicada. Yo creo que sí, yo creo que sí en algún momento, pero muy platicado, ¿sabes? Y que no se convierte en costumbre. Porque si no, en algún momento los dos empiezan a hacer una vida por su parte y ya van paralelo y no juntos. Yo pienso igual que tú y yo, creo que lo más importante es saber ceder. Si te da flojera su plan, vas a ir con su mamá y con su abuelita, pues chútatelas. Ni modo. Y al revés. Porque sí, en efecto, creo que cada quien va agarrando su camino. Y el día que se voltean a ver y quieren hacer algo juntos, ya ni se divierten igual. De acuerdo. ¿No? Pueden pasar muchas cosas. Vale, también depende, aquí yo la voy a defender un poco, porque mira, te voy a contar mi caso. Rafa viaja un montón. Bueno, ahora ya que tengo hijos está más complicado, pero Rafa viaja un montón. A él no le gusta salir a fiestas ni demás. Sí, es cierto. A mí sí, la verdad, ¿no? Pues sí, porque no me la fiestera de esa familia. Sí, soy fiestera. En ese momento, pues no puedo ingerir nada, ¿verdad? Pero en su momento, pues sí, un poco. Entonces, yo lo que hacía es que cuando él viajaba de trabajo... Aprovechaba. A mí me invitaban a las fiestas y yo estaba ahí. Yo era la primera, y entonces no lo afectas a él, porque él no tiene que ir. Yo le avisaba, obviamente, oye, voy a ir a la fiesta de tal, al cumpleaños del INET, a la primera comunión de la chula. Pero a mí me consta que él coopera en planes que no, que iría que fuimos a ver a Chayanne, ¿te acuerdas? Pero hasta cantaba a Chayanne. Yo creo que tienen que ceder los dos. Yo creo que tienen que ceder los dos. Claro. Es una cosa de dos. Bien, de acuerdo. Sí, porque tienes que divertir también. Venga la siguiente. Me gusta el exnovio de mi amiga. ¿Debería hablar con ella o es totalmente fuera de lugar? A ver, depende qué tan exnovio y depende qué tan amiga, depende cuánto tiempo ha pasado, porque es cierto. O sea, la respuesta lógica es decir no. Pero también, si fue su exnovio en la secundaria, ustedes ya tienen 30 y altos. Ya tienen hijos. O tienen hijos, o no sé. O sea, creo que también, o sea, si fue el exmarido de tu mejor amiga, me parece que estamos hablando diferente si fue un noviecito de una compañera de la oficina, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, creo que sí, ahí... Pero si está chavita y están en la prepa y acaba de ser... Por supuesto que no. Pues entonces no te fijes en él. No, para qué es. Yo siempre he creído que no está mal lo que sentimos, sino lo que hacemos con los sentimientos y muchas veces podemos lastimar. ¡Ay, chula! ¡La chula! ¡La chula! Y yo sí creo importante que si verdaderamente te gusta y a ella ya no le importa, habla con ella. No hagas cosas buenas que parecen malas y todo con honestidad y de frente a frente. Y desde el primer momento. Exacto.